Ayer tuvimos una oportunidad, la oportunidad de conocer a Sofía y no pudimos, no pudimos porque no nos dio el tiempo. Así que hoy vamos a conocer a Sofía Sempolis. Esto es lo más cerca que voy a estar yo de una final del mundo. ¿Cómo estás, Sofí? Gracias por recibirnos en tu casa. De nada y estoy muy bien. Sí. Bueno, contame. Yo quiero saber tres cosas. Primero, ¿cuánto saltaste cuando te enteraste que ibas a entrar a la cancha en una final del mundo? Millones, pero millones, pero millones, pero millones de veces. ¿En serio no voy a creer? No. ¿Cómo te enteraste? Me enteré en el colegio a la salida. ¿Qué vino tu papá y te contó? Sí. ¿Qué te dijo? Porque me muero. ¿Qué te dijo? Sofí, estoy re emocionado porque ganamos el concurso. Y ahí vos empezaste a gritar como una loca. Sí. Me muero, me imagino. ¿Y tus compañeros? Porque te vieron en la final cuando estaban mirando la tele. Sí. ¿Y qué te decían? O te siguen diciendo, porque me imagino. Bueno, sí, por los grupos de WhatsApp. Cuando les dije, me dijeron sobre todo, la mayoría, cuántas valijas entraron en el avión para ir. Claro, que tenías que llevar 30 o 40 valijas con todos adentro. 23. 23. 23, bueno, mejor, no eran tantos de última. Y contame, cuando llegaste ahí, porque es un viaje largo, ¿no? Sí. ¿Y cuando llegaste ahí, te sorprendió? Sí, la ciudad estaba re linda. Fue re sorprendente. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué te acuerdas ahora de Rusia? Cuando entré al castillo, al palacio, y las cúpulas. Y eran increíbles, ¿no? Sí. Y lo otro que yo digo que quiero saber, porque para la final podría haber llegado Corea del Norte, Corea del Sur, pero llegó Francia. Y cuando te querés acordar, estaba Griezmann ahí. Sí. ¿Y cómo fue entrar con un francés, el francés más uruguayo, no? Sí, muy emocionante y no podía creer. Contame, ¿cómo fue? ¿Por qué saliste con él? Había un francés que se llamaba Gio, que se enteró desde que nos conoció, porque él nos llevó hasta el hotel. Claro. Que se enteró que eras uruguaya. Claro. Entonces le dijo a Griezmann, porque estaba en el túnel con los niños, era el encargado de organizarlos y eso. Entonces le dijo a Griezmann, mirá, ella es uruguaya, si querés entrar con ella, y está, Griezmann me agarró la mano. Qué lindo, me muero. Pará, ¿y cuando te dio la mano qué te dijo? ¿Te dijo algo? ¿Charlaron algo? Sí, me preguntó si iba a meter un gol y si iba a ganar Francia, y le dije, si vas a meter un gol, va a ganar Francia y mucha suerte. ¿Le decías que mucha suerte? Y me imagino, no podía creer, quedó con el nivel también emocionado. Sí. Vení, porque yo estoy hablando con Sofía, y mientras veo a la madre que se va desarmando, se le va desarmando la cara de emoción. Contame, Ana, es la mamá. ¿Qué te pasó por la cabeza? Primero cuando te enteraste y después cuando ves que tu hija está entrando en una final del mundo. Bueno, realmente fue como mucho más, muy emocionante verla, sorprendida de ver a mi hija ahí, con ese jugador que ella tanto quería entrar, con el himno de Francia. O sea, fue un momento muy, muy emocionante, que me sorprendí del sentimiento que estaba teniendo en ese momento. Totalmente. Bueno, nosotros decíamos, ni Cavani, ni Suárez, ni ninguno de los uruguayos pudo estar en la cancha, pero tu hija estaba ahí. Sí, toda la previa la vivimos con mucha ilusión y especulando, siempre soñando con que sea Uruguay, Sofía quería que sea Godín, bueno, no se pudo dar, y bueno, después cuando llegó Francia, también el sueño de que sea Griezmann. Pero verla ahí, o sea, ese momento que además fue sorpresa para todos, incluso para el papá de Sofía que estaba en la tribuna, o sea, nadie sabía con quién iba a entrar, y las cámaras, justamente en la final, no mostraron mucho a los niños, que en los demás partidos sí los mostraban, y justo en la final no. Entonces mirábamos y decíamos, no la vamos a ver. ¿Dónde está Sofía? Claro, de hecho se vieron muy pocos, de los 22 niños se vieron muy pocos, y cuando vi que era ella, que hay una toma, que la imagen se acerca, y está parada junto a Griezmann, fue muy muy fuerte, la verdad que fue un momento único. Y además viéndola a ella, los que la conocemos sabemos que estaba tal cual es, o sea, sonriente, contenta, fue un momento divino. Me encanta cómo se te ilumina, los ojos te emocionan, me mata. No la vamos a preguntar más, porque se nos va a alargar a llorar acá la mamá. Vení Sofía, mostrame qué tenés acá. Qué bueno esto, me encanta tener muchas cosas tiradas en la mesa. A vos también, ¿verdad cómo te reís? Sí. Vení, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hay? ¿Esta es la entrada de la final? Sí. A ver, me muero. ¿Y la guardaste como esto? Lo vas a colgar en el cuarto, me imagino. Sí. Este es el muñeco, ¿cómo se llamaba? Sabivaca. Sabivaca, que tiene el cosito para acostarse a dormir, qué grande sabivaca. ¿Esta era la acreditación para entrar? El fan y de. El fan y de, ahí va, claro. Perdón, que te esté jugando con él. Ahí, mirá, el fan y de. ¿Y esto lo tenías todo el tiempo puesto? No, a mí me lo guardaron. Claro. Pero para entrar a los partidos y eso, ¿tienes que entrar con esto? ¿O tenías otra? ¿O nada? En la cancha solo tuve la ropa. Claro, no te ponían. Me lo dieron adentro de la mochila. Claro, claro. Está bien, porque es un lindo recuerdo para llevártelo. Y acá, que está certificado, que participaste de la final del mundo. Sofí, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos recibido. Te pido, por favor, que el próximo mundial entres de la mano de un uruguayo, si te animás. Pará. ¿Te gusta el fútbol? ¿Es fútbol, era? Sí, ahora sí, antes no tanto. ¿Y si no sos fútbolera después de entrar en una final del mundo? No sé cuándo. Pero pará, ¿vas a ver Uruguay, por ejemplo, a los partidos y eso? Sí, hace mucho que no iba, pero antes iba casi siempre. Claro, claro. Bueno, ahora vas a tener que volver a ir, seguro. Chicas, muchas gracias Sofí por recibirnos y muchas gracias mamá también. Gracias a ustedes, un gusto. Vamos arriba, muchísimas gracias a los dos. Nosotros seguimos en la vuelta, se los dije, pará, dame un abrazo, porque vas a ser lo más cerca que esté yo de una final. Nos vemos en un rato, por ahí. Vamos arriba. Qué lindo todo esto. ¡Gracias!